Si tu trabajo requiere llevar horas sentado, es probable que tu estrés aumente y por eso tiendas a subir de peso. O incluso te quita mucho tiempo y eso no te permite hacer ejercicio todos los días de la semana. Es por esto que recomendamos los siguientes tips para que no lleves una vida sedentaria. No permanecer sentado en toda tu jornada laboral. Es importante que salgas de tu zona de trabajo y vayas a caminar un rato o estirar varias veces al día para tener tu cuerpo en constante movimiento. No ingerir bebidas azucaradas. Solo con tomar una gaseosa estás consumiendo 150 calorías, lo cual no le permite a tu cuerpo nutrirse de una manera correcta. Es mejor reemplazar las sodas por agua o por té. Prepara tu propio lunch. En el trabajo, lo más probable es que pidas cualquier tipo de comida que se encuentre cerca de tu sector y estas no necesariamente están bien preparadas o no son saludables. Por eso es mejor que lleves comida desde casa y con las raciones adecuadas. Además que puedes agregar un extra, como frutas o barras nutritivas. Trata de hacer ejercicio al menos dos o tres veces por semana. Es importante que hagas ejercicio físico, pero no por eso quiere decir que tengas que llevar horas y horas ejercitándote. Con que te comprometas con media hora es suficiente. Pon desde ya en práctica todos estos tips para llevar una vida más saludable. Para Desde la U, Josie Guevara.